Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Excelente. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda clase de contrariedad bursátil. Todos me escuchan bien, ¿no? Por el chat incluso me pueden confirmar, por favor. Bueno, ya son cinco minutos que hemos esperado. Me parece un margen suficiente de tolerancia. Entonces, empezaremos. Detomaremos lo que estábamos avanzando. Como la vez he mencionado en la primera clase, es sumamente importante que conozcamos lo que viene a ser la parte normativa dentro de lo que es el mercado bursátil, tomando en cuenta que todas las entidades que realizan las operaciones dentro de lo que es el mercado, ahora están reguladas por la AFI. Entonces, es muy importante el estricto cumplimiento a la normativa que emite este ente regulador. Por lo cual, como señalaba en la clase inicial, es sumamente importante conocer de manera extensa y precisa todo lo que contiene este manual de cuentas, que es el que rige todo lo que es el ámbito contable de una empresa. ¿De acuerdo? Habíamos quedado en lo que viene a ser los ingresos. De manera breve, para solamente refrescar lo que habíamos visto, les decía que fundamentalmente en lo que son las empresas del mercado de valores, los ingresos vienen por lo que son comisiones. En el caso de la Bolsa Boliviana de Valores, los ingresos operacionales se generan fundamentalmente en lo que son las comisiones por emisiones, los ingresos porque también vienen a ser colocación primaria, colocación secundaria, fundamentalmente. En una agencia de Bolsa, por ejemplo, también vienen comisiones por lo que viene a ser fundamentalmente intermediación, porque ellos lo que hacen hacer es operaciones que les indican sus clientes dentro de lo que viene a ser el mercado secundario. Asimismo, también hacen colocaciones primarias para empresas que emiten valores. Ahí surgen las comisiones que son sus ingresos operacionales de las agencias de Bolsa. Lo propio con solidaridad de titularización, lo que también viene a ser el tema de calificadoras de riesgo, más o menos esos son los ingresos operacionales de ese tipo de empresas. Entonces, prosigamos. El punto 3 viene relacionado con lo que es el cierre de gestión fiscal. Todas las entidades reguladas sujetas al presente manual deberán de manera uniforme cerrar su gestión fiscal al 31 de diciembre de cada año. Ya habíamos visto que las entidades reguladas son bolsas de valores, entidades de puestos de valores, agencias de bolsa, solidaridad de titularización, ahí están incluidos los fondos de inversión, solidaridad de titularización, calificadoras de riesgo, ¿no? Entonces, todas las entidades cierran al 31 de diciembre. E incluso, si a veces tienen cierto conocimiento de cómo más o menos está conformada una agencia de bolsa, la mayoría de las agencias de bolsa, por ejemplo, forman parte de un grupo financiero. Tenemos Visa Agencia de Bolsa, que es el grupo Visa. Tenemos también lo que viene a ser NBA, Nacional de Valores, que forma parte del grupo del Banco Nacional de Bolivia y todo eso. Valores Unión, igual, de Banco Unión, del grupo de Banco Unión. Entonces, están estrictamente relacionados, ¿no? Entonces, los cierres de esas empresas, de esas entidades, son el 31 de diciembre de cada año. Ahora, un aspecto muy importante a tomar en cuenta. A ver, lineamientos generales para los estados financieros. En este acápice del manual de cuentas de LARFIN, nos señala de la identificación de los estados financieros. En esta parte nos señala qué tipos de estados financieros tenemos que presentar y qué forma tienen estos estados financieros. Acá, fundamentalmente, tenemos el balance general, pero en tres formas. La forma A1, forma A2 y la forma A3. La forma A1 es la forma más abierta. Es el que se... Vamos a ver más adelante, no estaría posible, con mayor detalle, la que se envía mensualmente a la ASUS. Es más abierta y a nivel de cuentas, incluso, casi analíticas, digamos, ¿no? Y se presentan mensualmente a los estados financieros. El formato AB es un poco más cerrado. Y lo vamos a ver, no se preocupen, voy a mostrar exactamente cuál es la estructura. Es un poco más cerrado y es comparativo. Es de dos periodos. Este A2, perdón, se presenta de manera semestral. Y, obviamente, es reexpresado, ¿no? Y, finalmente, tenemos el formato A3, que es un balance para publicación de manera semestral también e incluso anual. Estas entidades realizan la publicación en prensa en un medio de circulación nacional de sus estados financieros, ¿no? En el semestral, solamente con las firmas de representantes legales y firmas autorizadas, que también vamos a ver más adelante. Y ya, en el anual, viene acompañado lo que es el dictamen de auditoría. Lo propio ocurre con el estado de resultados. Tenemos el formato B1, B2 y B3. De igual forma, el nivel es más abierto del B1, el B2 es, podría decir, que un intermedio. Y el B3 son los resultados para publicación, que es más cerrado. Son dos. Veamos los siguientes. Luego, también tenemos lo que es el estado de flujo de efectivo, que solamente tiene la forma C. Llámenes 1, 2 y 3. Porque esta forma C solamente se emite para las publicaciones semestrales y anuales. Lo propio, lo que viene a ser el estado de cambios en el patrimonio neto, que le denominan formato D para publicación. Y finalmente tenemos las notas a los estados financieros, que dentro de la nomenclatura del estado de cuentas se denomina como forma E. Y también es para publicación. Entonces, estos son los cinco estados financieros que toda entidad regulada por el mercado de valores, la NMB registrada en el mercado de valores, tiene la obligación de presentar en las formas y plazos establecidos. Como les decía, más adelante vamos a ver específicamente este aspecto de los plazos. Entonces, veamos a detalle los formatos. En un momento va a abrir el archivo y vamos a ver cada uno de estos estados financieros para que les quede claro. ¿Ven el Excel que acaba de abrirse? ¿Me confirman, por favor? No, no se ve. Voy a compartir con ustedes. Ahora sí, ¿no ven? Sí. Sí. Excelente. Entonces, aquí tenemos, y este es también un documento que les voy a proporcionar en la plataforma, es parte del material, y aquí tenemos las formas de todos los estados financieros. Empecemos por el primero, que es el balance general de la forma A1. Como pueden observar, tiene esta estructura donde está el reporte, la forma A1 como tal, el nivel consolidado, el periodo, poniendo hipotéticamente el caso de que estemos presentando, por ejemplo, al 31 de octubre, que sería el último cierre, entre aquí sería desde el 1 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2020. Siempre expresado en bolivianos. El código de la entidad, en este caso para la bolsa de valores, por ejemplo, era BBB, para la entidad de bolsa de valores, EDB, y para otros valores, Unión, BOOM, por ejemplo. Y después, estos son datos que sacan básicamente del sistema contable, ¿no? La fecha de proceso, hora de proceso y todo eso, y las páginas como tal. En un momento, por favor, no me estoy con el tema de WhatsApp y eso no me agrada. Las comunicadas, las voy a cerrar. Por favor. Entonces, como pueden observar, aquí está ya el nivel al cual se tiene que hacer la presentación de este estado financiero. Entonces, es bastante abierto, como pueden ver, ¿no? Obviamente está lo que es el activo, activo corriente, igual hace esa clasificación, se ve que es corriente y no corriente, disponible, caja, y aquí acá puede ser moneda nacional, moneda extranjera. Lo mismo en bancos, si bien esa desigregación que se realiza, cuenta corriente, caja de ahorro, otros de puesta a la vista, y así cada uno de las cuentas, subcuentas, de manera abierta, ¿no? En este caso, inversiones en, opciones de reporto, inversiones cursátiles en valores presentidos de derecho patrimonial para el tema de acciones. Luego tenemos derechos sobre valores, un contrato de underwriting, luego tenemos inversiones a corto plazo, todo eso en lo que es corriente. En activo no corriente tenemos inversiones permanentes, ahí podrían ser la adquisición o la posesión de acciones que son adquiridas por un largo plazo y no son con una intención especulativa de venderlas, digamos, solamente permaneceres porque consideran que la empresa tiene un buen rendimiento y puede generar una buena utilidad, lo comienza a cobrar a largo plazo y obviamente, ¿no? Lo que en toda empresa existe, los activos fijos. Luego igual está lo que es pasivo, de igual forma lo desgregan lo que es pasivo corriente, pasivo no corriente, y luego el patrimonio. En esta parte del patrimonio, igual capital social, aportes no capitalizados, ajuste al patrimonio y todo eso, ¿no? Lo mismo en cuentas de orden y cuentas de registro. Entonces, este es el formato a uno. Obviamente, como ven acá, es una gran cantidad de filas, de cuentas, pero tienen que tomar en cuenta que solamente se van a reportar las cuentas que utiliza la empresa. Y también en tomar en cuenta en esta parte de acá, ¿no? Acá se indica en esta parte a qué cuentas puede tener acceso, si vale el término, o puede utilizar la empresa cuando necesita realizar alguna operación en particular. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco se preocupen que sea bastante extenso, ¿no? Depende de las cuentas que se utilizan, ¿no? En la parte, por ejemplo, de la bolsa, en el momento en inversiones tenemos dos cuentas a lo mucho. En el tema de acciones, igual una sola partida. Entonces, no es tanto así, ¿no? Depende de la cantidad de cuentas que estén utilizando cada empresa. ¿De acuerdo? Entonces, el formato a uno. Luego tenemos, como les mencionaba, el formato a dos. Ya es más cerrado. Aquí viendo un ejemplo, en el caso de disponible, que es el primero, vemos, ¿no? Acá cómo hacía esa desagregación a esta caja. En este caso, bancos, cuentas corrientes, caja de ahorro, otros depuestos. Acá ya es más cerrado. Bancos, simplemente. El total agregado de esos saldos se refleja en el semestral. La cabecera es similar al formato a uno. Obviamente, aquí señala el tipo de formato que es, los periodos, todo aquello, ¿no? Y en este caso, también ya es comparativo. En este caso, el ejemplo, podemos mencionar que se ha presentado a los estados financieros al 30 de junio de 2020, sería el actual. Y acaba el día al 30 de junio de 2019. Comparativo y expresado. Y en este formato, también se toma en cuenta lo que vienen a ser las notas a los estados financieros, ¿no? Que forman parte, cuando se hace la presentación semestral, se presentan los cinco estados financieros. Entonces, aquí se hace referencia a las notas a los estados financieros para que se pueda brindar información adicional para una adecuada lectura. Perdón, ¿me escuché? ¿Me escuchaba? ¿Sí? Bueno. Prosigamos. Vamos a crear una consulta. Entonces, es el formato A2. Luego, tenemos lo que es el formato A3. Este es aún más cerrado. Y es similar a los estados financieros que se presentan en los dictámenes de auditoría. Pero es un nivel más abierto, ¿no? Es activo, activo corriente, disponible. Aquí, viendo el ejemplo, disponible, tenemos aquí caja y bancos y documentos. Acá no. Directamente disponible. Y de igual forma, es encabezado, es comparativo con el anterior periodo. Y están, obviamente, todos los capítulos, ¿no? Y, obviamente, aquí viene el tema de firmas, que también vamos a ver más adelante, y explica a cabalidad quiénes deberían firmar los estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos el formato A1, formato A2, formato A3, que se presenta a la ASFI. Luego, tenemos el estado de resultados. De igual forma, el B1 es el más abierto. Tiene una cabecera similar a la que tiene el balance general. Y también, eso, señalar, ¿no? Generalmente, yo creo que va a decir que prácticamente el 99.9%, vamos a decir el 100%, ya tienen esto configurado en sus sistemas contables, ¿no? Uno registra las operaciones, las transacciones de un mes, por ejemplo, hace los asientos de ajuste que corresponden para cerrar el mes. Entonces, provisiones, por ejemplo, puede ser aguinados, primas, emite sus facturas por comisiones y todo aquello para reflejar los ingresos en ese periodo. Y luego que ya verifica que se hayan realizado todos los asientos contables correspondientes, simplemente es apretar un botón y va a generar lo que es estos formatos de estados financieros que se presentan mensualmente. E inclusive, todos los sistemas también tienen de manera paralela otro módulo que genera automáticamente los archivos planos que también vamos a ver más adelante, que les había mostrado ya algo en la anterior clase, que es el formato BA, BB, donde han visto ese con comillas, códigos y todo aquello que también lo genera de manera automática, ¿no? Entonces, esto, no hay mayor problema, se genera de esa forma, ¿no? Luego, viene igual en el estado de resultados en el formato B2, que es semestral. Estos generalmente se hacen de manera manual, si vale el término, nosotros lo hacíamos en Excel, ¿no? Es probable que algunas empresas hayan hecho alguna configuración adicional y podían generarlo de manera automática. Pero no es muy complicado, ¿no? Igual, ahí están las más cerradas las cuentas y tenemos los ingresos, el ingreso operativo, el margen operativo, margen financiero y la estructura que tiene un estado de resultados convencional, ¿no? Hasta llegar a lo que es la utilidad neta del periodo. Y, como se dan cuenta, en relación a este otro estado de resultados, que es el B1, este es más cerrado. Y lo propio en el B3, que es para efectos de publicación. Más cerrado, pero tiene la misma estructura, hasta llegar a lo que viene a ser la utilidad neta del periodo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos formato A, balance general, los A y los B. Y ahora veamos el formato C. El formato C, básicamente, se refiere a lo que es el flujo de efectivo. Y este estado financiero se presenta de manera semestral y de manera anual. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo una cabecera en la cual se pone el tipo de reporte, el formato C, consolidado el periodo para este año, por ejemplo. Si fuera el semestral, tenemos desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, para que se arme todo este estado financiero, ¿no? A ver, para que interactuemos un poquito, por un punto, así vale, término en tema de participación. A ver, preguntas directas. Gabriela Meneses, ¿me escuchás? Sí. Sí, Liz. Excelente. A ver, viendo esta estructura del flujo de efectivo, ¿bajo qué método está establecido dentro del manual de cuentas esta elaboración de flujo de efectivo? Porque tenemos dos métodos para elaborar el flujo de efectivo, ¿no? ¿Tú también ves el área contable específicamente, Gabriela? Para el bajo moneda constante. No, precisamente. ¿Tú ves el área contable, Gabriela? No, la parte de tesorería y presupuestos he visto también. Ah, ya. Pero debes tener conocimientos contables, ¿no? Hay un método para la elaboración de flujo, son dos en todo caso que existen, y este es uno de los métodos que podría decir tradicionalmente que utilizan varias empresas para exponer este flujo como tal. Entonces, tal vez, Fernando Morales. ¿Estás presente, Fernando? ¿No? Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Se está refiriendo hasta los métodos, hasta los dos métodos, que es el directo y el indirecto? Excelente. Exacto. ¿Qué método sería este? Este método indirecto consiste en determinar el flujo neto del efectivo. O sea, eso es proveniente a causa de las actividades operacionales, a partir del resultado neto del periodo, ¿no? Excelente, excelente, correcto. Esa es la respuesta. El método que se utiliza en este caso es el indirecto, porque como su compañero señalaba, el inicio, la partida para elaborar este estado financiero de flujo de efectivo para este método es la utilidad del periodo. Entonces, tomando en cuenta esa utilidad, ya sea utilidad o pérdida, se empieza a hacer en una primera parte del estado financiero los ajustes correspondientes, ¿no? Aquí tenemos partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio que no han generado movimientos de fondos. En esta primera instancia, como todos conocemos, se hace una depuración, si vale el término, de partidas que no han representado de ninguna manera un flujo de efectivo como tal, que es lo que nos interesa en este estado. Luego tenemos también algunos conceptos de rendimientos cobrados. Aquí tenemos como cartera de inversiones bursátiles disponibles, todo aquello. Luego tenemos otro cápite que es este también, que se podría decir de alguna manera que, no tal vez depuración, pero más que todo trata de las cuentas que han tenido movimientos netos, ¿no? Nosotros vemos ahí los movimientos netos. Por ejemplo, cuentas por cobrar por 60.000 y ahora tengo 50.000. Entonces, la diferencia son 10.000, es un movimiento neto, que no precisamente representa un flujo como tal, pero se lo expone acá para que justamente se determine el disponible al final del periodo. Luego tenemos también lo que viene a ser, obviamente, los flujos de, bueno, aquí también intermediación, que es un caso muy particular de lo que vienen a ser las empresas que están en el lugar de un mercado de valores, porque en esta parte disgrega, ¿no? lo que viene a ser el tema de las actividades de intermediación. Y en lo que es tradicional, tenemos los flujos de inversión y de financiamiento. Aquí está de financiamiento y de inversión. Acá, flujos de inversión. Aquí, ejemplo, un flujo de inversión podría ser una salida de fondos para la adquisición de activos fijos. Un equipo, equipos de computación, generalmente, ¿no? Equipos de computación, una renovación tecnológica de los equipos se ha invertido en comprar 10 computadoras. Por ejemplo, por este año, es una inversión en activos. Puede haber una inversión también en lo que es valores, obviamente, ¿no? Y en la parte de financiamiento relacionado con lo que es el mercado de valores, ahí es cuando una empresa se apalanca, ¿no? Emite algún valor y ahí se genera una obligación a largo plazo y o también puede ser algunos a corto plazo, ¿no? Entonces, esa es la estructura. A ver, otra consulta, porque esta oficina es muy interesante. En su opinión, cualquiera puede responder, ¿qué parte de la estructura de un flujo de efectivo es la más importante y vital entre lo que viene a ser la parte de flujos operativos, de inversión y de financiamiento? En su criterio, ¿cuál sería una parte sumamente importante que uno tiene que ver al momento de ver la salud financiera de una empresa en un momento determinado para que vea de alguna manera una pauta de cómo se está gestionando esta empresa tomando en cuenta este estado financiero como es el flujo de efectivo? ¿Alguien me podría señalar? Sí, desde mi punto de vista serían las actividades de operación, ¿no? Porque ahí eso nos muestra cómo anda la empresa en cuanto a sus actividades que son propias de su razón de ser y sobre eso también, obviamente, tomar algunas decisiones, ¿no? Que ese es lo que mueve el flujo, ¿no? ¿Sobre la captación de recursos que hace al flujo de efectivo para su programación de pagos, cumplimiento de obligaciones? Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Boris. Sí, efectivamente, como su compañero señala, es vital eso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos flujos de efectivo de tres gestiones y vemos que el flujo operativo es negativo, lo primero que nos señala es que no hay una buena gestión de la empresa como tal porque no está siendo capaz dentro de sus operaciones, como su compañero decía, de su razón de ser, su misión, el core business del negocio, no está generando flujo positivo. O sea, que lo que ingresa por las operaciones no es suficiente para cancelar tan siquiera sus gastos operativos, sus flujos operativos. Entonces, en el mediano, dependiendo de qué capacidad tenga esta empresa, no va a ser viable, ¿no? Esa empresa no debería tener flujos. En un momento en medio podría ser al inicio, un flujo negativo, todo aquello, pero no debería ser de manera constante. Entonces, siempre debería tener en lo posible un flujo operativo positivo. Obviamente, ya en lo que es el financiero, en inversiones, puede ser positivo o negativo dependiendo de qué tipo de movimiento se han dado. Por ejemplo, en un momento en el tema puede ser negativo por salida de fondos y hecho una inversión importante en el tema de infraestructura, por ejemplo. Entonces, es un flujo de salida importante que puede dar en ese rubro negativo, que es hacer llevar con dinero, pero por inversión, ¿de acuerdo? Pero, lo fundamental es que en esta parte de flujos operativos sean positivos. Y, obviamente, en la parte de disponible de una gestión a otra que haya una generación de flujo como tal, ¿no? Pero es fundamental esa primera parte que se refiere a flujos operativos. De acuerdo. Sigamos entonces. Luego tenemos lo que viene a ser el Estado de Estado. ¿Sí? Buenas noches. Una pregunta. Si bien es esta parte importante la parte de las actividades de operación, en aquellas instituciones como las instituciones públicas tienen como razón de ser principalmente la ejecución de obras, por ejemplo, y, obviamente, se tiene que generar una utilidad en esta parte de las actividades de operación, es también muy importante la inversión porque ejecutan proyectos que son para la población. Entonces, ahí generalmente es muy significativo el gasto que se efectúa en estas actividades de inversión, ¿no? Correcto. Ya para una entidad o institución de esa naturaleza, obviamente, el tratamiento es distinto, ¿no? Porque tiene otra razón de ser, otra misión y justamente es recibir fondos y reciben, o no generan, digamos, ingresos como tal de manera directa, ¿no? Reciben fondos y eso los administran para justamente cumplir las obras lo que está contemplando sus planes operativos, ¿no? Anuales, tienen una razón de la alcaldía, el hecho, por ejemplo, de construir algunas carreteras, unas carreteras naturales, entonces, es distinto, ¿no? En este caso, obviamente, el análisis es distinto en este tema de lo que es el flujo de efectivo, pero para una empresa privada que tiene por objetivo brindar algún servicio o vender un producto como tal, el flujo de efectivo es un estado muy interesante para ver justamente esto, ¿no? la creación de valor para la empresa y flujos positivos y como le señalaba, fundamentalmente en la parte operativa es vital de que se tienda a tener flujos positivos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu votación. Prosigamos, entonces, un estado de cambios en el patrimonio. Este estado financiero también nos muestra básicamente todos los movimientos que existen en el patrimonio, ahí tenemos lo que es el capital social, aportes no capitalizados, ajustes al patrimonio, reservas, resultados acumulados, por eso, ¿no? El formato de uno. Este más, todo este estado financiero, como decían, nos muestra, ¿no? Cómo se han movido estas cuentas que también son importantes, ¿no? Aquí podemos ver después de una junta de accionistas, después de un cierre de gestión, podemos ver en los resultados acumulados cuál ha sido el tratamiento que se ha dado a los resultados generados en la gestión. Y aquí es donde vemos, ¿no? Es probable que hubo una distribución de dividendos del 50%. Y, por ejemplo, en números cerrados tuvo una utilidad de 100.000 bolivianos, aquí vamos a ver cómo de los 100.000, 50.000 van a ir a lo que va a ser resultados acumulados y 50.000 va a ser en negativo porque va a haber una distribución de dividendos y va a disminuir el patrimonio como tal. Otro aspecto interesante que se ve acá que es vital es la reserva legal que toda empresa debe constituir de acuerdo a lo contemplado en el Código de Comercio que viene a ser el 5% de las utilidades de la empresa que siempre tiene que constituir cuando la empresa tiene utilidades, ¿no? Eso es algo que sí o sí se tiene que hacer en cumplimiento de esta norma que es muy importante que es el Código de Comercio, ¿no? Aunque les parece increíble algunas empresas que no calculan exactamente el 5% o cuando tienen una utilidad mínima no constituyen esa reserva pero es de carácter obligatorio. Entonces, si en un momento determinado la instancia correspondiente que la autoridad de empresas en algunos casos hace una fiscalización están sujetos a sanciones, ¿no? Y son muy importantes. Entonces, ahí tenemos lo que es el estado de cambios en el patrimonio. ¿De acuerdo? En que hemos visto esos cuatro estados. Y nos falta el último que lo voy a abrir de manera separada. que es las notas de los estados financieros. Que no están en Excel sino en PDF. ¿Pueden ver el documento? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí. Lento. Bueno, y este es el otro estado, ¿no? Las notas de los estados financieros. Algunos hay discrepancia, otros no lo quieren considerar como un estado financiero como tal. Pero es muy importante, ¿no? Y la función principal que cumple es que este documento, este estado como tal, nos ayuda a la lectura de los otros estados financieros, ¿no? Básicamente, como muchos de ustedes deben conocer, ahí está el tema de la organización, las bases de preparación de los estados financieros, donde se dan todas las políticas, todo el aspecto que es de velar, respecto a cómo se han hecho las transacciones, las evaluaciones, todo aquello, los cambios contables son muy importantes para que se puedan entender también algunas variaciones que pudieran surgir entre una gestión a otra, resultados de la gestión, resultados extraordinarios, participación en otras sociedades también es importante, obviamente, el capital, de cuánto está conformado, lo que es capital autorizado, capital pagado, que es una particularidad que tienen las sociedades anónimas, las restricciones, subieran a distribución de utilidades a consecuencia de una política contable, de algunas contingencias que tuvieran, que es importante es develarlas, importante es develar todo lo que sea conveniente, no tal vez conveniente, necesario, la palabra, para que se tenga una adecuada lectura de lo que vienen a ser los estados financieros, que comprendan claramente la posición muy extranjera, todo eso, y un aspecto interesante que aquí va a surgir en toda esta gestión va a ser el tema de la pandemia, no sé si hay algunos que están en lo que es el tema netamente contable han podido ver ese aspecto, me dio hace unos semanas atrás participar en unos seminarios de MIRS justamente, y hace un análisis muy interesante sobre la revelación del impacto que se van a tener las empresas en lo que viene a ser obviamente su gestión en todo lo que se hace en 2020, y cómo deberían develar esta situación en sus notas de los estados financieros, y va a ser crucial, interesante, obviamente hay instituciones que han tenido mayor impacto de este aspecto que otras, pero en función a eso hay que cuantificar, inclusive eso, recomendaban cuantificar el impacto que ha tenido en sus ingresos, por ejemplo, inclusive hay empresas, por ejemplo, que han salido en marzo, que ya tenían conocimiento de lo que era la pandemia, deberían de haber develado en sus estados financieros de gestión este aspecto, porque si se dan cuenta en muchos casos inclusive se ha vulnerado si vale el término un principio fundamental contable, ¿quién me puede indicar eso es mucho criterio, que qué principio podría ser el que se ha visto afectado en muchas empresas, un principio netamente contable que lo manejamos en los principios de contabilidad generalmente aceptados, un principio vital, ¿alguien? ¿Nadie? ¿De Empresa en Marcha? Excelente, excelente, tu nombre es, pero no te veo en la pantalla, tu nombre es Olivia Mamán. Excelente Olivia, exactamente, Empresa en Marcha, pueden creer, hay muchas empresas que hasta el 31 de diciembre, incluso el 31 de marzo, puede ser que hayan cerrado estados financieros, por ejemplo, esa sea su fecha de cierre, pero ya estaban viendo el tema del efecto de la pandemia, entonces incluso, les comento también eso como algo adicional, un valor, incluso, indicaban que si no han emitido estados financieros los auditores externos hasta esa fecha y han declarado, por ejemplo, si me ocurre el 28 de marzo en un determinado país que se ha declarado ya la pandemia y cuarentena y todo aquello, ya deberían, antes de hacer la firma del informe de auditoría externa, incorporar en las notas estados financieros los efectos que se prevé que tenga esa empresa, inclusive, como bien me llamaba su compañera, ya tenemos incluso empresas que estaban ya con problemas tremendos, ¿no?, en el caso de importadoras, por ejemplo, que se han cerrado aeropuertos, todas esas cuestiones, entonces ya se veía incluso que ese principio fundamental de empresa en marcha iba a ser afectado y muchas empresas iban a cerrar, entonces, técnicamente hablando, las entidades y los profesionales que conocen bien de este aspecto ya los han revelado en su momento, ¿no?, pero otros que no le han dado esa importancia, como les digo, es muy importante el conocimiento técnico y el criterio, no lo han hecho, entonces están presentando estados financieros auditados que no están en este aspecto y quién sabe, al 31 de marzo presenta inclusive un banco su estado financiero auditado y todo aquello, pero actualmente a noviembre ya no están funcionando esa empresa, porque justamente no han tomado en cuenta en los estados financieros el efecto que iban a tener, no han cuantificado ese aspecto, inclusive en muchos casos a ese nivel de que perjudique lo que es el tema de la empresa en marcha, ¿no? Entonces, esos aspectos a tomar en cuenta, por lo cual este estado financiero también es muy importante para ese efecto de la revelación de la información que contienen los otros estados financieros y aspectos de esa naturaleza, ¿no? Ahí también tenemos hechos posteriores que es muy importante y de ver qué cuestiones después del CIE se han suscitado que es conveniente es de velar, ¿no? De aquí las firmas de los representantes legales que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el formato E y ahí tendríamos los cinco estados financieros que se tienen que presentar a la ASF. Vamos a volver a la diapositiva. ¿Ven la diapositiva? Sí. ¿Sí? Ya. Prosigamos entonces. No queda ninguna duda sobre los estados financieros, ¿no? Ya. Ya. Ahora veamos en la parte B de la presentación de los estados financieros. Ya en la parte, en la cápita A hemos visto qué estados financieros tenemos que presentar y aquí cómo tenemos que presentarlos. Entonces, aquí nos indica los estados financieros deberán ser representados en el formato, periodicidad y plazo establecidos en resolución administrativa específica emitida por la ASF. De manera genérica dice la resolución administrativa porque tiene la resolución de un código, una fecha, y todo lo que por eso es una genérica lo señalación. Donde además se establecen los lineamientos generales de presentación de la información electrónica, porque también se envían archivos, como lo dije, de manera electrónica, de los estados financieros con dictamen de la historia externa, también es lo que explica acá, de las publicaciones en prensa de los estados financieros, inclusive de la memoria anual y otro tipo de reportes. ¿De acuerdo? Después, ¿qué más no menciona? Y ahí nos vamos a referir a lo que es el elemento para el envío de la información periódica. Y básicamente este documento que vamos a ver enseguida tiene por objeto qué? Realmente establece los formatos, tipos de envío, periodicidad y plazos para la atención de información periódica de ASFI, el ámbito de aplicación de manera textual, aquí ya menciona que son las bolsas de valores, agencias de bolsas, AAPI, ventajas de procesadores, necesidades de titularización y calificadoras de riesgo. Y que están inscritas, obviamente, en el registro de mercado de valores de la ASFI. Entonces, vamos a ver ese documento para que puedan conocer. ¿Ven el documento? Tal vez de manera automática se ha pasado esa imagen. No, no se ve. No, no se ve. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, ahora sí. Excelente. Entonces, este es el documento que nos da la reglamentación de lo que es el envío de la información periódica. Viene de lo que es una recopilación de normas para el mercado de valores. Esto siempre van a tomar en cuenta hubo una recopilación. Habían tantas normas que estaban dispersas que hubo una recopilación de normas y ahí surge dentro de esa recopilación este reglamento para el envío de información. Donde están los aspectos generales, las informaciones deben ser presentadas, otras discusiones, expresiones transitorias, ¿no? Ahí lo que hablamos hace un instante a la del objeto, ámbito de aplicación, eso también que siempre es pertinente para cualquier lectura de una norma, ley, las definiciones, qué es días hábiles, qué es el manual, de información financiera, cuál es el manual de sistema de monitoreo, otras definiciones. Y acá la parte que nos interesa, reporte de situación financiera. De aquí señala quiénes deberían enviar y aquí nos indica la periodicidad, mensual, semestral. En la mensual nos indica los formatos A1 y B1, la más abierta. Balance general, nivel de subcuentas y por tipo de moneda, estado de resultados en nivel de subcuentas y por tipo de moneda. El A1 y B1 que se presenta de manera mensual. Luego tenemos el semestral que se presenta en el formato A2, B2 y acompañado de lo que es el C, D y E. Y este otro que básicamente es propio de lo que vienen a ser los fondos de inversión, estado de extensión de valores, de información financiera y todo aquello. Es un documento que no es específicamente financiero, pero que acompaña tomando en cuenta el rubro que es el mercado de valores. son dos estados financieros que tenemos para el semestral y presentamos los cintos. A2 no se está viendo solamente se está viendo una parte de la pantalla solamente donde dice el título y no donde describe lo que está explicando. Excelente. ¿Ahora sí pueden ver? Sí, 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 sí. Ahora sí. Gracias. Vaya, excelente. Así, por favor, me van a comentar para que podamos ver bien al detalle. Juan, una pregunta que quería comentar. ¿Sabes que en el programa Paz cuando si vas a llegar la siguiente semana yo te lo puedo... Hola. Perdón. Los micrófonos, por favor, les voy a agradecer. No sé qué era una consulta. A ver, ¿me confirman todos, por favor, que están viendo el documento? Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos. Excelente. Ya, entonces, como les mencionaba, aquí están los formatos que habíamos visto anteriormente. El mensual es el A1, el B1, el semestral es el A2, el B2, el C, el D y el E, los cinco de manera semestral. En base general a nivel de cuentas y comparativo con la gestión anterior, los propios resultados, flujo, cambio en el patrimonio neto y los otros estados financieros. Aquí hay una operación en caso de titularización por la particularidad que tiene, pero este es el fundamental, esta es la forma en que se envían los estados financieros. Luego, en este documento también se indican los estados financieros con el cambio de auditoría, lo vamos a ver en una directiva a mayor detalle, haciendo los análisis correspondientes. Aquí también ha hablado un poco de la publicación en prensa, igual ahí están ya los formatos A3, que también los hemos visto en instante. Entonces, se hacen al fin de año, o también semestales, perdón, semestales también y al fin de año y dos publicaciones. Y aquí igual es el balance general de publicación, estos resultados, los cinco estados financieros. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué más tenemos? Bueno, otro tipo de información adicional, que es propio de otras entidades, igual a memoria anual, sedes trimestrales, todo aquello, ¿no? Y básicamente nos indica ese como el detalle de los formatos o las formas y los plazos en los cuales se tiene que presentar la información estrictamente financiera. ¿De acuerdo? Luego vamos a la diapositiva. ¿Ven la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí, Luis. Claro. Ahora veamos algunos aspectos, se podría decir, formales y sumamente importantes dentro de lo que era la presentación de estos resultados financieros. Todos los estados financieros impresos que remitan al ASI deberán llevar obligatoriamente las firmas de las siguientes personas. Y eso también, como digo, hay que cumplir salomónicamente y estrictamente de cosas. ¿Me puedes dar para que saquen para acá más tarde, digamos? Los micrófonos, por favor. Les voy a agradecer. Entonces, son aspectos que hay que cumplir, como digo, de manera estricta. Entonces, en este caso, para lo que son fundamentalmente los semestrales tienen que llevar la firma del síndico, del representante legal y del auditor o contador que elabora los estados financieros. ¿De acuerdo? El síndico, como todos conocemos, es un miembro que es el directorio que se encarga justamente de ver este tema de los estados financieros dentro de una entidad, ¿no? Para ver que realmente están elaborando de manera razonable y que puede haber si hay cambios importantes en determinados periodos. Ejemplo, en las empresas generalmente con el mercado de valores que al menos en la BOS y en la IDB he podido verificar que se realizan reuniones mensuales donde mensualmente se realiza el análisis de los estados financieros inclusive las variaciones a nivel horizontal y vertical fundamentalmente horizontal de los estados financieros para ver si hay un incremento o disminución importante en cada en alguno de los capítulos, ¿no? Luego tiene la firma del representante legal aspectos sumamente importantes a tomar en cuenta. Estos aspectos como digo ya propios de lo que es el mercado de valores tiene que estar registrado en el mercado de valores. Ejemplo, un gerente se retira de la empresa llega a otro gerente por más de que sea gerente general tenga su poder que le faculta la junta ordinaria de accionistas o la instancia que corresponda y todo aquello tenga su contrato de trabajo inclusive lo que sea y no se encuentra registrado en el registro de mercado de valores no tiene la facultad de firmar estos financieros entonces esos aspectos incluso desde el punto de vista de trámites hay que prever en algunas empresas que no teníamos otra persona que en una situación de esta naturaleza o por vacaciones o viaje podía firmar estos financieros que es el gerente administrativo financiero dependiendo de la estructura entonces es un aspecto muy importante a tomar en cuenta y esto obviamente va dentro de la formalización que tiene que tener un mercado de valores no cualquiera puede firmar eso entonces obviamente esta persona el plante legal que es el gerente general o el gerente de las finanzas ha hecho una revisión adicional a los financieros y una vez que ya tiene el visto bueno recién los firma los envía a la ASI y también tiene que tener la firma del auditor financiero o contador general uno con título en provisión nacional sí o sí tiene que tener título y tiene que estar registrado también en el mercado de valores y en el mercado de valores el DMV también para registrar a un contador que todo un trámite y toda una serie de récitos que piden obviamente el título en provisión nacional le piden que tenga incluso ya ese estipulante matriculado que tenga ya su matrícula y su código para poder firmar y eso también se pone en los celos entonces aspectos de formalidad hay que tomar muy en cuenta entonces tomando en cuenta estas tres firmas se presentan los estados financieros aspectos a considerar capaz que nuestras entidades no son tan riguros en este aspecto no están regulados pero en este caso es un aspecto muy importante y son trámites en el caso del contador del género general que hay que mandar fichas y documentación de respaldo y hay que nomás tomarse un tiempo por lo menos de 15 días que no es más para que revisen la documentación no haya ninguna observación y se emiten resoluciones para autorizar a una persona para que pueda fungir ese cargo como tal en el caso de mi ejemplo yo hice un último trámite como auditor interno igual como tres semanas que han revisado toda la información que hemos enviado y recién me emiten una resolución indicando que mi persona puede ejercer el cargo de auditor interno me acuerdo lo mismo cuando es un contador y cuando un contador se retira de la empresa también hay que darlo de baja otra comunicación hechos relevantes que hay que comunicar al ASI en esas circunstancias entonces muy importante en este tema el mercado de valores mi ejemplo es el similar es igual en la que es la banca estos aspectos normativos que hay que conocer muy bien caso contrario son sujetos a observaciones incluso sanciones por incumplimiento a la norma ¿de acuerdo? muy importante ese aspecto de considerar luego ¿qué más? los estados financieros presentados al ASI deberán ser considerados para su actuación por el directorio de la entidad o órgano equivalente debiendo dejar constancia escrita en las actas de directorio sobre su revisión análisis aprobación en su caso de las observaciones planteadas y en caso de existir observaciones esas deberán ser informadas de inmediato a la ASI evidentemente como decía hay reuniones mensuales en las cuales el directorio revisa los estados financieros obviamente en los mensuales capaz que es una revisión muy detallada porque son mensualmente son periodos parciales si vale el término y si estuviera realmente una diferencia importante y el síndico comunicará en la sesión que tenga y que se ha visto por ejemplo un incremento de un 30% de activos fijos y explicará esto se debe a que ha habido una renovación tecnológica y se han adquirido por ejemplo no ocurre 20 laptops para el personal entonces ahí se ha hecho una inversión por eso ha habido un incremento importante en activos fijos como un ejemplo o ingresos ha habido un incremento en los ingresos importante el 30% ¿por qué? porque hubo una inscripción de valores de soboje por millones de dólares lo cual ha generado un ingreso por lo que son comisiones por publicación primaria y así es la forma en que se analiza si hubiera alguna observación también ahí surge por ejemplo se me ocurre se han provisionado primas primas de la gestión pero no tomando en cuenta la situación que nos encontramos y teniendo a la fecha una prima muy reducida es conveniente provisionar en este momento tal vez al final de gestión una vez que tengamos un resultado más cierto podamos hacer la provisión correspondiente pero por el momento capaz que no es prudente cuestiones de naturaleza ¿no? en todo ese momento se verá a nivel del director luego perdón luego tenemos los estados financieros que se remitan al ASI deberán estar expresados en bolivianos sin centavos eso también ya está configurado en el sistema va generando los estados financieros sin centavos todo en bolivianos ya sea que manejan dólares en dólares euros en UFB todo se convierte el tipo de cambio a bolivianos se expresa en bolivianos incluso en este instante hay columnas los estados financieros que se mandan en bolivianos UFB todo en bolivianos pero hay un desglose de los tipos de monedas que conforman cada grupo pero todas expresadas en bolivianos y ¿qué más? hablamos ahora de la auditoría externa de los estados financieros un tema también muy interesante por lo menos una vez al año las entidades reguladas deben proceder a contratar los servicios de empresas de auditoría independientes inscritas en el RMB en el registro de mercado de valores primer aspecto a tomar en cuenta no cualquier firma de auditoría puede auditar a empresas que se encuentran registradas en mercado de valores tienen que ser firmas de auditoría que se encuentran registradas también en el RMB y esas empresas tienen que cumplir con ciertas obligaciones y requisitos para que puedan formar parte o puedan inscribirse en el RMB aquí hay un aspecto adicional también que da la seriedad del caso para que se encuentren solamente registradas y solamente tengan la potestad de firmar o auditar firmas que están registradas en el RMB después registros de mercado de valores para la realización de auditoría externa de gestión de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ASI a través de instructivos de carácter general que emite la intendencia de valores ahí también hay un instructivo que mensualmente emite la ASI en el cual da ciertas directrices de cómo deberían hacerse las auditorías entonces ahí hay que tomar en cuenta ese aspecto de algunas revelaciones que es importante que se me son en el cambio de aquello ejemplo el tema de la auditoría que para un auditor solamente debería estar tres gestiones y después hay que hacer un cambio de auditores que es también muy saludable para una empresa porque hay casos en los cuales han visto en los cuales un auditor pues de 5, 6, 7 años no es lo mismo es siempre saludable para una empresa cambiar de auditoría después de 2 o 3 años porque ya viene otra empresa de auditoría con otro enfoque y puede detectar algunos temas de control interno o algunas cuestiones que no están bien gestionadas pero no ve el enfoque que tenga y el nuevo programa de trabajo que pueda querer aplicar a la empresa entonces en ese sentido es bastante importante y saludable para una empresa hacer cambios de empresas de auditoría ¿no? Lice Sí Lice creo que también no sé si decirlo así de esta manera que te obliga a cambiar cada 3 años la auditoría es lo que señalaba es lo que señalaba obliga a cambiar cada 3 años está justamente en ese instructivo una capítica señala eso que cada 3 años tienen que cambiar de firma de auditoría y como les decía eso es saludable y cualquier otra empresa inclusive que no estuviera dentro del mercado de valores debería proceder de esa forma ¿ya? entonces cada 3 años puede ser que se haga un proceso de contratación de este servicio invitar a 5 firmas de auditoría pedir sus propuestas de auditoría ver temas presupuestados pero sí o sí cambiar a otra firma pues inclusive ahora justamente tomando en cuenta que ya está de esta manera establecido muchas firmas de auditoría negocian ¿no? ahora si estoy entrando en mi primer año a la empresa auditar hagamos un contrato y negociamos el precio yo te cobro ponte unos 3 4 mil dólares 4 mil dólares con la auditoría negociamos 3 mil 500 dólares los 3 años hagamos un contrato a 3 años porque son los 3 años que te permite la norma de la ASI que tú puedas trabajar conmigo yo pueda hacer la auditoría entonces ya debemos en 3 mil 500 dólares los 3 años ya tenemos un contrato listo y se hace de esa forma ¿no? entonces es una buena práctica en mi opinión y saludable para la empresa la prohibición está para ambos casos no tanto para las firmas de auditoría externa que tampoco pueden suscribir contratos un cuarto contrato por decir consecutivo claro igual como las firmas de auditoría están registradas en el mercado de valores ellas también tienen la obligación de cumplir con eso por ejemplo puede ser que una empresa del mercado de valores no esté gestionando bien ese aspecto de seguimiento y de repente dice el año vas a volver a trabajar con ustedes y la firma ejemplo Price dice no pero no puedo ya hemos trabajado 3 años y he hecho la auditoría el cuarto año ya no puedo pasar allá entonces también la firma de auditoría tiene que tener el control de ese aspecto y no podría presentarse incluso tal vez con un descrito de la empresa le invita de acuerdo de la norma tantos me disculpo de presentar mi propuesta debido a que yo ya cumplí con los 3 años establecidos ¿de acuerdo? entonces también esa parte es importante ¿qué más? nos menciona que las entidades reguladas deberán enviar el informe del auditor externo con el dictamen estados financieros habitados e información suplementaria correspondiente a la gestión concluida dentro de los 120 días posteriores a la fecha de serie de la gestión fiscal del periodo habitado algunas de ustedes se han preguntado ¿por qué 120 días hay ese margen de tiempo para presentar estados financieros habitados? ¿alguien en su criterio se ha preguntado ¿por qué tanto? ¿por qué no es al mes a los 15 días? ¿por qué creen que hay ese... ¿para calcular bien el IUE? no precisamente pero explicar por qué ¿alguien más? buenas noches porque dentro de... entiendo que después de cada cierre de gestión hay un periodo ¿no? de depuración de elaboración de... armado de los estados de las notas de los estados financieros de los estados de cuenta y porque también está el trabajo de... muchas veces de lo que son el trabajo que tiene que ver al auditor ¿no? porque tiene necesito un tiempo para realizar su trabajo y emitir su dictamen de acuerdo ¿quién habló? José ¿no? ¿o quién era? perdón Rodolfo Rodolfo excelente Rodolfo vas por ahí estás alineando ¿alguien más? estoy con dos pantallas van a disculpar pues estoy así tratando de identificarlos Rodolfo Bolivia han comentado a ver uno a uno van sirviendo lo que han mencionado Bolivia nos decía por el tema del IUE les comento que el tema del IUE el tema de la presentación mensual ejemplo no está exente ese mes inclusive de que tienen 10 días hábiles para presentar financieros como decía cada mes hay que presentar estados financieros y el plazo para presentar estados financieros es hasta el décimo día hábil del siguiente mes ese lapso de tiempo tienen las empresas para hacer todos los ajustes que correspondan regularizar todas las cuestiones para que cierren estados financieros y remitan estados financieros físicos y electrónicos y el el 31 de diciembre no es la excepción hasta el 10 de enero tienen que presentar estados financieros y en este caso particular es cierre de gestión de año no es cualquier mes como noviembre octubre enero febrero entonces entonces ahí hay algo también que les transmito estamos en lo que es el mercado de valores tenemos que preocuparnos por prever de que cuando presentemos estados financieros al 10 de enero del 2020 en este caso 2020 es por la detención del 2019 10 de enero del 2020 ya esté todo oleado y sacramentado en ese sentido que hacíamos nosotros para el tema específico del IUE nosotros hacíamos un corte al 30 de noviembre en el cual administrábamos este aspecto y hacíamos ya las notas restricciones no he hecho los el propio tributario complementario allí el anexo número 7 donde se hace el cálculo del IUE teníamos nuestra hoja de IUE ya al 30 de noviembre y dentro del contrato con el auditor externo ya establecíamos una fecha entre la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de noviembre para que nos visiten y validen de que el IUE esté adecuadamente liquidado y calculado obviamente después había como 15 días que se supone que no va a haber gran cosa que va a variar la liquidación que ya no ahí podrán surgir algunos criterios del auditor externo para que nos dediquen esto si es deducible esto no es deducible esto si es imponible esto no que hay que hacer un ajuste en el cálculo como que la depreciación en esas partes o el ajuste por lo que ves lo has calculado un poco más o ha habido un error en el tipo de cambio y todo eso ya se disuelve si vale el término a mediados de diciembre ya llega 31 de diciembre se hace un cálculo adicional de los saldos y ya se tiene el IUE liquidado y este IUE es el que se va a reflejar en el pasivo al 31 de diciembre se va a reflejar en el anexo tributario en el ITC en el anexo 7 y adicionalmente esto se va a tener que reflejar cuando se presente se declare el formulario 500 ante el SIN no debería existir variaciones alguna vez si hubo digamos pero hay una explicación a ajustes posteriores que es muy complicado ¿no? pero en una situación que uno lo administra adecuadamente este aspecto son concordantes el pasivo o anexo tributario si ejemplo en el pasivo dice 128.226 en el anexo está el mismo monto y al momento que va a ser en abril tu declaración de los 1.500 el mismo monto figura en el TOPS ¿de acuerdo? entonces viendo lo que viene a ser el tema del IUE respecto al otro que menciona otro compañero evidentemente hay ajustes pero esos ajustes solamente se pueden hacer hasta el por ejemplo 8 o 9 de enero porque después ya que procesar todos los financieros y hay que tomar en cuenta todo disponibilidad de firmas son 3 instancias que tienen que firmar yo entonces nosotros hacemos como política hasta el 7 se cierra 8 revisión 9 ya están impresos listos para firmas porque a veces comprendemos que el gerente no siempre tiene mucha disponibilidad de tiempo entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos entonces ya se tiene ahí todo cerrado para enviar estos financieros entonces en ese sentido no es precisamente esos dos aspectos que han señalado lo que hace que se dilate de la función de estos financieros y ahora les indico por qué porque generalmente en empresas grandes de este rubro generalmente por la cantidad de operaciones que tienen todo aquello existen dos instancias de visita de auditoría externa una preliminar que generalmente se pone un corte de 31 de octubre o 30 de noviembre y ahí hace un análisis de todo ese periodo y ahí habrán como un informe de observaciones de control interno preliminar y todo aquello que mandan a la gerencia y ahí tienen entre noviembre y diciembre para regularizar todos esos aspectos que han ido evidenciando y luego viene una visita final que generalmente es entre febrero y marzo porque generalmente esas empresas de auditoría las top generalmente están a full entonces ya van haciendo también en su programa de actividades para visitar realmente es enero o febrero en este caso de tiempo vienen nuevamente a visitarnos la parte financiera y la parte impositiva la parte tributaria para cerrar el último mes y ahí vuelven a ver los temas ahí también van a ver si se han levantado las observaciones que tenían en el preliminar van a verificar con respaldo y todo aquello y también van a ver cómo se han cerrado los datos financieros y ahí nosotros deberíamos tener el cuidado suficiente de que no tengamos ningún tipo de observación podría surgir algún tema de control interno pero de ninguna manera en lo posible deberíamos tener alguna observación que ejemplo el 25 de febrero nos digan hay que hacer un ajuste contable lo cual va a implicar reprocesos y todo lo que más adelante les voy a explicar ¿de acuerdo? entonces ahí es el lapso de tiempo todavía hay para que justamente se puedan emitir los estados financieros como tal un aspecto importante a tomar en cuenta ya después de todo eso se emiten los informes el informe largo donde está el tema del control interno si es que existe se emite lo que es el ITC el informe unitario complementario extenso todo con sus carácturas firmados por todos y luego eso ese documento entra a lo que viene a ser el director que también lo revisa a detalle y da su visto y posteriormente viene lo que es la junta ordinaria de accionistas que también tiene que revisar y aprobar los estados financieros tomando en cuenta y hace un dictamen de auditoría tomando en cuenta todo este proceso recién se mandan los estados financieros a la ASRI por eso más o menos estos 120 días que se da de plazo para que toda esta gestión se pueda realizar ¿no? entonces es una cosa para tomar en cuenta otra pregunta igual técnica ¿cuántas juntas ordinarias de accionistas indica que tienen que realizar el código de comercio y qué tipo de temas se trata en una junta ordinaria de accionistas? ¿alguien tiene conocimiento? solo una junta ordinaria ¿una al año? sí, sí tratamiento de los estados financieros y las utilidades ¿no? sí ¿hola? sí voy a hablar bien una al año ¿quién estaba hablando? ¿olivia tal vez? ¿o Gabriela? ¿la voz de una dama? yo decía que tendría que ser una junta ordinaria y una junta extraordinaria ya pero precisamente la ordinaria ¿cuántas juntas ordinarias debería tener una empresa en el año? definiendo solamente y exclusivamente a ordinarias y qué tipo de temas se trata en una junta ordinaria de accionistas se encuentra eso en el código de comercio establecido ¿cuántas piensas que hacen en todo caso si es que no tuvieras conocimiento preciso? ¿cualquier número? ¿una, dos, tres cuántas crees Olivia? dos ¿ya? ¿tú qué opinas Gabriela? yo pienso dicen que deben ser igual dos o tres juntas ordinarias de acuerdo a ver al respecto el código de comercio sí, sí seguí perdón porque las juntas extraordinarias las realizan las realizan en o sea de acuerdo a las necesidades que tienen los los accionistas de reunirse ¿no? pero de las juntas ordinarias mínimamente una vez al año se tendrían que reunir para considerar temas por ejemplo como la exposición de los estados financieros también ¿no? para para que tengan conocimiento todos los los accionistas exactamente Gabriel exactamente muy bien sí el código de comercio indica que por lo menos una entidad debería tener una junta ordinaria de accionistas y en esa junta prácticamente es eso ¿no? porque en el contenido incluso los temas que se tratan en el orden del día de una junta ordinaria de accionistas básicamente están la aprobación revisión y aprobación o consideración si por el término de los estados financieros habitados aprobación consideración de la memoria anual revisan el tema de las fianzas a directores y síndicos revisan el tema de las remuneraciones a los síndicos igual revisan el tema de pólizas qué tipo de pólizas deberían tener y también y muy muy importante ven en la junta ordinaria de accionistas el tratamiento de los resultados que ha generado o la empresa en el área ahí definirán vamos a distribuir dividendos 5% si hay que destinar la reserva legal que está normado el resto que hacemos 50% distribuimos 50% lo dejamos para futuros proyectos el 100% lo que quede después de la reserva lo distribuimos o no distribuimos nada ahí es donde se define en la junta unidad de accionistas ese tratamiento que se va a dar a los resultados acumulados entonces es una vez al año ¿de acuerdo? es importante ir conociendo esos aspectos sigamos creo que me he saltado una diapositiva está bien ya ahora ¿qué más nos indica? aquí está un tema interesante de existir diferencia que supere el 5% del resultado no auditado de la gestión entre los estados financieros auditados y los mensuales originalmente presentados sin auditar la entidad deberá previo a la publicación en prensa porque los estados financieros anuales de cierre de gestión se publican antes de hacer esa publicación debe emitir al arco un informe escrito pormenorizado explicando las causas que dieron lugar a los ajustes que originaron dicha diferencia en esa magnitud de situación que nos podemos encontrarnos si no tomamos en cuenta un adecuado cierre de gestión no sé si eso complementa esta situación no exime la entidad de gestión de cumplir con los plazos y fechas de protección y publicación de sus estados financieros va de la mano a ver para entender bien esto si yo quiero estados financieros por ejemplo en la parte de ingresos por un monto de 5 millones 500 mil por ejemplo y ya después justamente por un tema de auditoría externa hay un ajuste importante que hay que realizar a los estados financieros hay una reversión en el estado aquello que ejemplo de 5 millones 500 mil sean 5 millones no más es más del 5% yo al 10 de enero de 2020 ya me han dado mi estado financiero diciendo con 5 millones 500 mil se va a tener que enviar esta nota que señala a la ASI indicando el motivo por el cual hubo esa variación imagínense para un área contable porque eso va a tener que firmar el gerente general va a tener que tener conocimiento el directorio de que lastimosamente la área administrativa contable no ha sabido administrar este aspecto adecuadamente y se ha tenido que ver la situación de modificar estados financieros un aspecto a tomar en cuenta segundo que imagínense que la última visita del auditor externo es por marzo tiene 120 días evidentemente para presentar y el 15 de marzo ya queda poco tiempo para cumplir con el plazo entonces hasta que emitan estas cartas se consiga la consideración se envía la ASI y todo aquello incluso pueden hacerse vencer el plazo para la presentación de la publicación en prensa y aquí justamente aquí abajo dice eso si tú has tenido un ajuste y no has presentado la carta oportunamente para explicar esa diferencia que se ha podido evidenciar no puedes presentar la publicación en prensa no puedes hacer la publicación siquiera te ve truncado esta otra obligación va de la mano la primera que ha sido una observación luego va a dar a la segunda si es que no administra en bien por eso de manera general les comento que es bien importante saber administrar esto de los tiempos por eso justamente nosotros nos preocupábamos de tener reuniones las necesarias con la auditoría extrema para que por ejemplo al 10 de diciembre ya queremos claros de toda la revisión que se hizo de prácticamente el 95% de operaciones de la gestión a todo nivel financiero inclusive de políticas de procedimientos aquello no va a existir nada que me obligue a hacer algún ajuste de carácter contable después de que yo envíe mis estados financieros al 10 de enero de acuerdo entonces ya tengo una última reunión hay temas de control interno hay contratos que hay que firmar con unos clientes de acuerdo voy a resolver eso para que segunda bien ya va a tener regulación no hay problema y otras cuestiones de naturaleza de acuerdo pero de ninguna manera puede surgir si una responsablemente esta parte contable una observación después de ese periodo por estas connotaciones que tienen y hay un adicional todavía que asuma nosotros tenemos una bolsa de valores que habían otras empresas que esperaban que nosotros cerremos estados financieros para que hagan su valoración de sus inversiones con nosotros entonces ya era como que una cadena ya solamente nos reposábamos ya tenemos que comunicar Dios también que había una modificación y todo aquello y pertenecemos terceros entonces es muy importante ese aspecto y siempre recomiendo así no estén ustedes dentro de lo que es el mercado siempre hay que se organiza esos aspectos adecuadamente para que esos temas se disuelvan en su oportunidad y no tengamos que estar haciendo rectificatorias modificaciones de procesos y todo aquello y eso también muestra la forma en que se está gestionando administrando esta área si no está aquí es diferente y para que estén tranquilos la alta gerencia pues digamos que más las entidades aseguradas deberán publicar sus financieros en un periodo en un periódico de situación nacional dos veces al año uno es el semestral que es hasta el 31 de julio y el otro es el anual dentro de los 120 días calendarios posteriores a la fecha de cierre fiscal el dictamen de auditoria externa con sus financieros auditados pues tenés la gestión de la la fecha de cierre de la gestión fiscal precedente entonces son comparativos ¿no? entonces son dos publicaciones a tomar en cuenta la del 30 de junio hasta el 31 de julio y la del 31 de diciembre hasta 120 días posteriores a esa fecha de cierre ¿verdad? sigamos de la aprobación de los estados financieros ahí también mencionan el capítulo del senado lo que es el siguiente los estados financieros auditados incluidos en la memoria anual deben ser puestos a consideración de la junta general ordinaria de accionistas para su aprobación es lo que está contemplada en el artículo 25 del código de comercio entonces siempre la junta ordinaria de accionistas tiene que haber aprobado estados financieros que están incluidos en la memoria más adelante no va a ser una memoria no va a ser una memoria entonces eso sí es importante este tema de la aprobación ¿y cómo y cómo verifica este aspecto GAS 1 la empresa regulada comunica mediante hechos de levante que uno anota las determinaciones de la junta ordinaria de accionistas ahí mencionará en junta ordinaria de accionistas celebrada en fecha 29 de marzo de 2020 se han tomado las siguientes determinaciones y ahí están tratamientos resultados aprobación de la memoria y todo eso obviamente ahí va a salir una acta de la junta ordinaria de accionistas que tiene que mantener la empresa en su documentación legal eventualmente viene la acta de inspección y a cero la junta ordinaria de accionistas las últimas cuatro gestiones actas de directorio y ahí va a verificar este cumplimiento evidentemente la entidad ha enviado sus estados financieros y su memoria con la correspondiente consideración de autorización y aprobación de la junta ordinaria de accionistas que ya hemos comunicado antes y también puede verificar en la misma empresa al momento de hacer una inspección que está ahí toda la documentación legal en orden de estos de este proceso ¿qué más? memoria anual el directorio de cada entidad dentro de los 180 no 120 casi medio año días al 7 de cada ejercicio será responsable de publicar anualmente la memoria previa a su consideración de aprobación también por la puntualidad de la excepción lo que ocurre es lo siguiente para que se entiendan también los plazos en el caso de la memoria de igual forma se presenta una se puede decir una memoria preliminar y también una palabra que está borrador pero una preliminar en la cual se tiene todo cómo se va a imprimir la memoria revisan ahí tenemos toda la información que ya lo van a ver el diseño de la memoria también está incluido porque en estas empresas y en otras que son más formales todo aquello se vela mucho por la imagen institucional también hay que ver los diseños colores institucionales obviamente la estructura que información estamos brindando para ver enseguida entonces luego de eso se aprueba la memoria y luego tiene un proceso de hacer algunos ajustes con copilación de la información adicional el diseño como tal la impresión como tal y luego la distribución y se envía a lo que viene es el ASIO entonces es por eso que tiene un poco más de margen de tiempo hasta que tenga ya la memoria impresa para que se pueda enviar como un documento formal a la ASIO y aunque no crean cuando tienes un departamento que se encarga de ver lo que es la imagen corporativa se demora hasta detalles de color tienen ya definidos los colores por paletas de colores con códigos específicos si hay una falla se devuelven las memorias nuevamente se imprime todo si hay un error en la forma de lo que se ha armado la memoria hay una parte que no está bien todo nuevamente se imprime por eso es bien importante ese aspecto por eso también demora y acá también veamos alguna memoria para que veamos la estructura como tal así rápidamente ¿ven la imagen? me confirmo por favor si vemos la memoria excelente voy a llevar otra pantalla para que listo la memoria de la entidad de puesto de valores de la gestión 2019 que van a ver básicamente que es lo que contiene la sección hay algo fundamental la misión la visión valores institucionales temas acerca de la sociedad la estructura grupos de interés la infraestructura hay porque es una entidad que tiene una infraestructura tecnológica bien importante el desempeño y la información no se está viendo hola ¿no se ve? sigue en la carátula déme un minuto ah ya yo sé por qué es que está en la pantalla 2 supuestamente ¿ahora sí? sí ya entonces siempre aquí la sección 1 nos indica eso ¿no? la carta de los accionistas información corporativa infraestructura y servicios los logros la sección 2 el desempeño va a decir qué resultados se han tenido durante la gestión luego tenemos informe del auditor independiente que mencionamos en un instante que tiene que estar incorporado ahí en su parte de la memoria los estados financieros ¿qué más? y ahí en otras partes también están el personal y todo aquello ¿no? la carta de los accionistas a ver rápidamente la misión la visión que es muy importante tener la misión y visión en una empresa toda esa información ¿no? que es muy importante donde vemos toda la gestión que se hizo durante ese durante esa gestión en este caso 2019 a todo nivel ¿no? desde lo que es recursos humanos lo que es el tema de los del rendimiento los servicios que han brindado a nivel de infraestructura es un desempeño ya por gestiones aquí la evolución de la costura de valores que tiene que ir en relación con las actividades propias de la empresa luego tiene otra cápita que viene a ser el tema de los recursos humanos es decir los logros del año que es muy interesante ven aquí todos los tipos de información operativa de manera gráfica para que vean cómo ha ido mejorando ¿no? que hay gente en el 2008 aquí hay una variación una disminución todo aquello esa parte de lo que es el rendimiento la condición fiscalizadora que es propia de la empresa aquí está el informe de auditoría el informe en este caso de la empresa que ha auditado la firma de los del 8 ahí está el completo el informe luego vienen los estados financieros se están firmados aquí está como decir miren en el en el formato que está lo que es activo activo corriente disponibilidades con las notas respectivas de manera comparativa está un poco lento el internet pero salta la imagen de una a otra ahora sí con más un poco más despacio aquí están las firmas ¿no? aquí está el gerente de administración y finanzas el gerente general aquí está el supervisor de contabilidad ¿ven? no sé por qué motivo les comento que se mueve rápidamente la imagen ¿no? cambia de golpe y obviamente los síndicos ¿no? en algunas instituciones incluso hay síndicos por la mayoría y por la minoría que firman los estados financieros como tal debe ser porque es un tanto pesado el archivo que al momento de que hago un clic automáticamente se mueve todo pero logran apreciar ¿no? lo que les he mostrado entonces ahí están los estados financieros también de los cinco estados financieros la evolución y patrimonio y todo eso ¿de acuerdo? sigamos ¿ven la diapositiva? sí excelente ya entonces esa es la memoria ¿saben qué me parece? que tengo dispositivos inalámbricos y mi teclado está en mi cuarto y creo que alguien está ahí manipulando y por eso creo ojalá no sea así se está manipulando el teclado bueno sigamos ahora vamos a lo que es las políticas contables y otras revelaciones un aspecto muy interesante que es importante conocer un poquito vamos a ver que ya estamos sobre la hora ahí tenemos las normas contables aplicables cambios en las políticas contables evaluación de activos pasivos no aplicados en la comunidad nacional compensación de saldos apropiación contable cálculo de exposición de rendimientos de vengados asesoración de costos partidas de imputación estas cuentas son muy interesantes exposición de resultados o diferencia de cambio promedimiento de valor y ajuste por imputación y ahí que tenemos básicamente los estados financieros se preparan de acuerdo con las disposiciones de los vivos escolares nos queda claro en caso de existir situaciones no previstas por dichas disposiciones como ya hemos mencionado anteriormente aquí se itera se aplicarán los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad nacionales e internacionales las normas internacionales de contabilidad serán aplicadas únicamente en casos en los que las normas señaladas en el párrafo precedente no lo prevé entonces si hubiera alguna operación particular que no se ha contemplado podemos detener a esto y esto es nuestro sustento técnico normativo para hacer de esa manera la operación o registrar la transacción ¿qué más? cambios en las políticas contables eso es muy importante el tema de los cambios las políticas contables deben ser aplicadas de manera consistente ¿por qué? porque un cambio de política que no sea adecuadamente respaldado que no sea adecuadamente justificado genera distorsiones entre los estados financieros de una gestión a otra que no precisamente esa diferencia va a ser por algún tipo de rendimiento o alguna situación de desnaturalidad que es lo que generalmente tratan de ver cuando comparan dos estados financieros de gestión entonces en ese caso no van a ser comparativos y de alguna manera van a perjudicar la lectura del estado financiero si es que hubiera un cambio de política que no obedece a alguna mejor exposición de las transacciones de una empresa entonces es lo que señala ¿no? las políticas contables deben ser aplicadas de manera consistente a lo largo de un ejercicio fiscal y entre los distintos periodos fiscales en vista de que las gestiones pueden ser comparadas el cambio de una política contable puede darse la lectura solo si es dada por alguna ley puede ser una ley que indique por ejemplo la ley 843 los decretos reglamentarios indiquen que la depredación ya no es así de vehículos o de muebles ya no es 10 años va a ser 12 allá ya viene de una norma superior pero en ese caso por la entidad reguladora así que determina alguna modificación en lo que es las políticas o por el organismo emisor de las normas de contabilidad nacional e internacional los principios de contabilidad generalmente aceptados ahí teníamos ejemplo un caso que se ha dado hace mucho años atrás en la actualización de subidos no monetarios en función a la unidad de fomento a la vivienda en esos casos hay que ajustar sistemas contables y va a variar en relación al momento de la acusión como tal como en su momento de tendencia de precusión o si el cambio es importante y el tema de criterio técnico de la persona que se a cargo se diera lugar a una presentación más apropiada de los hechos o transacciones en los estados financieros sin contravenir normal vigente y aquí les comento rápidamente una anécdota interesante en la búsqueda antes nosotros facturábamos todo lo que eran comisiones por mantenimiento de valores y por mantenimiento de emisiones mejor dicho al principio de gestión por un monto de millones de colirianos ¿de acuerdo? y en ese momento registrábamos el ingreso en enero sin embargo como estaría en un mantenimiento anual lo registrábamos de esa forma y los siguientes años en los siguientes meses perdón en los siguientes meses ya había como que una tremenda utilidad el primer mes la siguiente entrada bajara 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 y hasta que en diciembre había una utilidad muy mermada en relación al primer mes entonces ahí ¿qué correspondía aplicar? ¿qué se ha visto por conveniente para que digan ¿qué ha pasado? ¿cómo es posible que en enero tengamos semejante utilidad después ¿ha habido un problema en la gestión de la empresa como tal? no simplemente ha ido por la naturaleza de ese procedimiento de cobro inicial anual entonces lo que ahí se ha aplicado ha habido un cambio en la política contable y se ha aplicado lo que es el ingreso diferido entonces yo en flujo recibo 50 mil dólares por ejemplo en ingresos por comisiones de mantenimiento anual de una de las empresas y lo voy a progratear en 12 meses y la cuarta parte de ingresos que corresponde lo voy a llevar cada mes en esta manera se expone de manera más uniforme realmente en los estados financieros este ingreso que obviamente en un análisis razonable incluso de lógica obviamente es un servicio de todo el año yo no puedo reconocer un servicio que es de todo el año en un solo mes entonces tengo que llevarlo mes tras mes con algunos gastos como el tema de seguros es un año que yo pago y en nuestras empresas grandes un ejemplo un seguro que viene a ser bancario para la banca que se llama policía bancaria carísima por ejemplo unos 10 mil dólares 15 mil dólares dependiendo de las empresas no voy a desconocer ese gasto de un seguro que me cobertura un año en un solo mes en un solo periodo no voy haciendo igual el diferimiento de gastos de esa manera también es razonable el diferimiento en ingresos y el diferimiento en gastos es una política contable de esa manera expongo de manera adecuada los ingresos y gastos de la empresa ¿verdad? un ejemplo para que quede cada esta figura entonces se pueden imaginar en ese corte que hubo del año anterior a este año había una diferencia importante en el semestral por ejemplo en el semestral del año anterior a ese cambio de política por ejemplo en el ingreso en la utilidad teníamos por decir un número dos millones comparado con junio de este año teníamos la mitad un millón ahí uno diría primero pero como si a 30 de junio de 2019 por ejemplo has tenido dos millones de utilidad y ahora tenemos solamente un millón uno pensaría que es tema de rendimiento no hemos trabajado bien no 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 es estrictamente un tema de política contable ¿de acuerdo? entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto denme un momento por favor ¿qué hora damos? nueve y un minuto a ver son temas que uno se emociona si el gente termina ¿cuánto nos faltaría? podemos quedarnos con unos minutos más no tienen problemas como le digo siempre soy muy despetuoso de los tiempos todo aquello a ver cuántos manos quiero son como unas tres seis sí unas diez diapositivas todavía ¿qué sugieren mis estimados? yo no tengo problema en quedarme un poquito más pero ustedes díganme otra vez la siguiente será un poco más temprano a ver a consenso general en un país democrático como en el que estamos ¿qué opinan? dice yo particularmente nueve y cuarto tengo que estar en otro lugar ya por ver si no me hubiera quedado también justo hoy día tengo un pequeño compromiso ya mi intención era concluir toda la parte teórica ahora sin embargo bueno no se ha podido ya quería entrar de lleno en el día viernes con la parte práctica bueno como les digo a veces por el hecho de explicar así a detalle creo que puede dilatarse más el tiempo también se ha bien medido que a veces es importante en algunos aspectos enfatizar más entonces no sé si les parece que el día viernes ahora que podemos prever un poquito más para que podamos completar todo lo que tiene planificado en estos horarios ¿qué opinan? capaz que el día viernes estamos siete y media y tal vez podemos quedar una media hora más hasta las nueve y media para que podamos ya volver a entrar en lo que tenía establecido en avance buenas noches de acuerdo si de acuerdo bien estoy de acuerdo también bueno yo también estoy de acuerdo pero ¿sabe qué es lo que pasa? bueno bueno creo que todos estamos de acuerdo nos pasan las clases gradadas también y así lo podemos ver en algún momento digamos en el horario del muerto y todo lo demás pienso que no habría problema si es que un poquito más nos pasamos y si otros no tenemos tiempo digamos para estar un poquito más yo creo que como nos pasan las clases grabadas no habría problema lo más importante en este momento todos ustedes también todo ha quedado claro tal vez para que podamos aceptar algo adicional creo que todo está claro lo que hemos ido avanzando si excelente un tema más quería comentarles ya para que podamos tener el encupe de cómo vamos a llevar la parte práctica voy a compartir con ustedes este archivo excel lo ven si se ve ya 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 vamos a empezar la parte práctica idealmente sería genial si es que pudieran tener dos monitores para que puedan ver en un monitor la parte de lo que voy a hacer en excel en vivo y ustedes puedan replicar esas operaciones en nuestra pantalla o ya pero si no pudieran bueno no hay mayor problema lo importante es que en el momento que veamos la parte práctica vamos a hacerlo así en hojas excel donde ya está el tipo de operación que vamos a realizar un enunciado algunos cuadros de cálculo y el formato de un comprobante contable un registro contable para que podamos ir registrando las operaciones de acuerdo inclusive van a llegar en los primeros ejercicios hasta la exposición de cómo se exponen cada una de estas cuentas partiendo de un enunciado algunas palabras claves le voy a ir explicando que es un reporte por ejemplo referencia normativa que es el plan general de cuentos esa es la forma que vamos a hacer conmigo vamos a hacer ejemplo de este ejercicio que yo tengo marcado con verde en este caso el reporte con DPFs luego vamos a hacer otro con pagarés y para que se que declara la forma en la cual se tiene que hacer y les voy a dejar también ejercicios que están con amarillo para que ustedes los realicen considero que tal vez sería ideal hacerlo en clase pero eso va a implicar tiempo nos va a quedar tiempo prefiero que lo hagan en su casa con calma para practicar entonces también quería quedar con ustedes ¿qué opinan de qué ejemplo? el día viernes yo les doy los ejercicios y capaz que hasta el día sábado tal vez domingo ya en la plataforma ya puedan subir los ejercicios resueltos son cortos yo estimo si es que no tienen el expertise les tomará por cada ejercicio tal vez unos 15 20 minutos son muy complicados obviamente como ustedes no conocen algunas cuentas todo aquello es lo único que tal vez en un entretenido les va a pasar cierta complicación van a tener la grabación de apoyo vamos a hacer en vivo dos ejercicios no debería haber mucho mayor problema para poderlos resolver y entonces lo mismo ejemplo aquí en nuestro ejercicio luego vas a ver el tema de acciones y así tenemos todos los ejercicios y también les voy a dar igual en este caso ejercicios para que lo puedan realizar ¿de acuerdo? y eso obviamente va a sumar a lo que es su nota ¿no? entonces entendiendo que todos estamos trabajando en este caso particular va a ser el día viernes durante el fin de semana hasta el domingo ¿qué opinan? también de hoy día tal vez presentar como plazo razonable esos ejercicios ¿les parece? ¿del día domingo o del día sábado? estamos inclusive que ya no hay problema aparte están los dos foros ¿verdad? este foro 1 foro 2 para presentar esta semana sí es lo que hemos avanzado básicamente lo que quiero con los foros es que descubren el sistema de criterio de análisis son preguntas de lo que hayamos avanzado es como que recordar lo que hemos visto y ahí adicionalmente algún aspecto adicional de su criterio técnico en las consultas y nada más entonces capaz que podríamos quedar hasta media noche del domingo no tengo yo lo importante es que ustedes hagan no me importa que en esta parte siempre la práctica vayan a sacar algo se debe ir al que esa noche o al día siguiente háganlo en la práctica eso también puede que surja dudas lo aclaramos al siguiente caso para que sea de mayor provecho que el sistema entonces vas a poner la dinámica va a haber este Excel yo le voy a mandar hasta mañana a mediodía estimo máximo hasta la tarde esto voy a poner con la fundación para hacer llegar estos Excel obviamente aquí tengo los Excel resueltos con todos los asientos calculos van a estar en blanco conmigo vamos a avanzar uno por uno los ejercicios en cada caso y para que quede claro cómo se calcula cómo se registra y todo aquello y vamos a utilizar así de la mano en nuestra Biblia diría el plan general de cuentas qué cuenta se utiliza venimos acá y vamos a hacer para que quede claro el tema con los códigos qué códigos se utilizan qué partida contable es la que tienen que utilizar en cada caso nuestros mayores para ver cómo se mueven en cada caso las operaciones ¿de acuerdo? entonces esa va a ser la dinámica y les voy a enviar este material y obviamente también eso para que no se preocupen cuando ya avancemos todo lo que desolvamos en clase igual lo vamos a subir a la plataforma donde va a estar los calcios que tienen con mi persona para que queden claro las formas no hay ningún tipo de duda en cada uno de los ejercicios que seleccionamos ¿de acuerdo? ok alguna duda consulta que tengan adicional nada no entonces estamos quedando en eso domingo hasta la medianoche los ingenieros prácticos los foros también vayan resolviendo el día viernes nos quedaríamos hasta una media hora más para que podamos cubrir todo lo que la parte teórica y la parte práctica yo también hacerlo su comprensión como ven hay algunos aspectos que siempre es importante enfatizar más y ampliar más para que quede clara la idea y el conocimiento ¿de acuerdo? una aclaración más lo importante es que la la del viernes esa la suban a más tardar el sábado para que nosotros tengamos el material de referencia ya de acuerdo voy a continuar eso con el área técnica para que este día esté bien antes de mediodía en lo posible todos modos van a ver que la forma en que vamos a llevar el curso va a tener clara la figura de este momento vamos a hacer en Excel vamos a hacer ejercicios paso a paso el primero el segundo un poco más rápido tal vez pero así a detalle va a ser cada ejercicio no se preocupen de ese aspecto pero voy a ver ese tema técnico con el señor de información ideal para que pueda subir antes de mediodía en lo posible la de la grabación como tal ¿bueno? sí muchas gracias por su atención que tengan un buen una buena noche nos vemos el día viernes como ya no hay viernes de soltero ni nada de eso buena oportunidad para estudiar y seguir aprendiendo ¿bueno? bueno muchas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias 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 Gracias.